hola hola cocineros como estan el dia de hoy mi nombre es josh bienvenidos a mi canal de cocina a la cocina con josh tv les quiero decir a todos feliz navidad pasenla bonito con sus familiares amigos de parte de este canal hermoso a la cocina con josh tv para esta fecha muy importante de especial navidad en el canal de cocina a la cocina con josh tv voy a preparar el dia de hoy un plato para que todo el mundo lo pueda preparar en sus casas por esta fecha muy especial navidad que se llama pato estofado vamos con la receta para que todo el mundo lo pueda preparar en sus casas por esta fecha muy especial navidad que ¡Suscríbete al canal! En la misma olla ponemos a dorar las presas de pato Y en la misma olla que decimos cocineros vamos a freír o sofreír el ají amarillo y la cebolla y lo revolvemos bien Echamos el ajo y lo integramos Echamos el color Echamos las verduras Que lleva choclo, alberja y zanahoria Incorporamos todo el pato en la olla Y dejamos que hierva por una hora En la olla de presión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!